en esta ocasión vamos a hacer algo bien sencillito aunque estemos en semana santa muchos no quieren pues lo que es las comidas de semana santa entonces vamos a hacer carne molida lo único que vamos a hacer es tomate cebolla chile sal y un poquito de pimienta entonces esto es bien sencillito no se necesita mucho mucha mucha ciencia tomate nada más se corta a la despreocupé porque en realidad se va a deshacer los tomates nada más van así y la cebolla también va a la despreocupé nada más cortan las partes más duras cuatro partes a los chiles nada más se les hace un un agujero para que no brinquen que no creo porque va a estar tapado los chiles son de acuerdo a la cantidad que ustedes quieren que pique es lo más sencillo que van a poder ver y acuérdense que esto es para que ustedes hagan una comida sencilla rápida y sin batear tanto en que cuesta tanta lana ni o sea esto lo tenemos todos en el refri de la casa ya estamos aquí en la lumbrita ahorita es para cocinando con el pin que es esa porque esto no está en 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 brasa vaya la manteca no les dije que la iba a usar porque es lo que uso yo normal esta es de res de los últimos guisos que hemos hecho últimamente y esto lo que nos va a ayudar para hacer lo que queremos ahorita que es bien sencillito no se batalla absolutamente prácticamente nada aumentamos tantito para que sea más rápido esto estos residuos son de las esos que hemos hecho estas son las carnitas que hemos hecho todo eso no tiene chiste está listo vamos a echarle la carnita la canna esto es prácticamente todo lo que quieren que hacer pues como les dije es bien sencillo y ahorramos que le hemos hecho Vamos a agregar la cebolla, el tomate, de acuerdo a lo que ustedes quieren que pique nada más, no tiene nada de pique esto, es prácticamente todo y nada más le tapamos y ahí vamos a esperar, no sé, algunos 20 minutos que es lo que más o menos tarda en calentar pues la carne y cocerse y ahorita, o sea, van a ver, no es prácticamente nada. Es el momento de ponerle la pimienta y la salecita, esa agua es la que salto la pura, ¿cómo se llama? La pura carne, no le puse, primero, salecita, bastantita, bastantita, sin miedo, primero ya la tapamos otra vez a que sigue la cocción, ¿eh? Ahora sí, es momento de usar el machacador, vean que sencillo, ¿eh? Bueno, esto no va a tener nada. Tened en cuenta que nada más están bajando, medio moliendo, chile, tomate, cebolla, nada más, o sea, no hay tanta necesidad de, una licuadora de, una licuadora de, nada absolutamente puro, aplanar prácticamente todo el, el producto, la carnita, que por cierto, es patrocinada por Superalan, Cortes y Carnes, ya saben, de sur a norte, de norte a sur, Boulevard Pape, no batallen, ahí tenemos todo, 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 para que usted llegue, su carnita asada, lo que quiera, ¿eh? A ver, vamos a dejar que se seque tantito, para seguir, cualquier cosita nada más. Vamos a ver, esto ya prácticamente está seco, lo vamos a quitar ya, para que no se nos eche a perder, para que no se queme, ponemos, para calentar tortillucas, unas tortillucas de maíz, por favor, para que no se quere, nada más, y esta, caliente esto, esto estaban en el refri, porque no se echa una pastilla, Vamos a esperar un poquito Yo creo que esta ya está Para que estén Si, tan taqueras Es mero Así les va a quedar Ya nomás van a agarrar el taquito Y el que les guste más Así de sabrosito Así de rico Recuerden Esto es patrocinado por Super Alan Cortes y Carnes Y Hielo Alaska La mejor calidad Volveremos a seguir grabando Algo así más sencillito Más despacio Y de cosas que tengamos Normalmente en las casas Síganos, compartan Y Pues comenten Sobre todo Que es lo que les gustaría Que hiciéramos Dejen datos Y todo el rollo Dale Y dejen Y dejen Que elruzo Y dejen